¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde están tus sueños vivos? 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 ¿Dó Luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiero volver Y la cabeza otra vez Nos pone al revés No llegarás a la cima No alcanzarás la viola Toda esa gran mentira Nos pone al revés Siento Luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver Siento Luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre no quiere volver 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 Gracias, Luis No quiere volver No quiere volver